de nuestro padre, nuestro apóstol Nahum Rosario. Él tiene un testimonio, tiene una vida. Yo no voy a decir nada, yo voy a dejar que él hable. Que él hable, yo sé que él tiene mucho para darnos en esta noche. Así que con un fuerte aplauso recibamos a Juan Rosario. Sin caigo, que no. Sebastián, pasa por el frente, por favor. Cuando tú estabas orando y hablando, yo sentí peso en tus palabras. Casi me hiciste llorar. Porque yo sentí cada palabra que tú estabas diciendo. Tú creíste en cada palabra que tú estabas diciendo. Y hay poder en eso. Porque eso es una palabra de reno, eso es una palabra viva. Eso no es un concepto, eso es una vida. Tú cargas algo muy poderoso. Nunca olvides este momento. Nunca olvides este momento. Y yo no te sé usado por Dios. Entrégate completamente a Dios y verás lo que hará de tu vida. En el nombre de Jesús, yo oro por este joven. Guzmán, pasa tus manos. Yo oro por este joven, descubro con la sangre de Cristo y mi de Jesús. Que tú le das una habilidad única para ver lo que tu palabra significa. Y para tener la habilidad de compartirla en una manera que puede cambiar vidas. Que puede cambiar una generación. En el nombre de Jesús. Amén. Renacer. Que palabra tan chévere. Ustedes se pueden sentar. Que palabra tan chévere, ¿verdad? Renacer. Eso suena fácil, ¿verdad? Eso no es tan fácil. Entonces, yo experimenté un resalimiento una vez. Y después de la primera vez que yo lo experimenté, es algo que yo tengo que hacer cada mañana. Cada mañana. Porque el yo de ayer no funciona para el yo de hoy, para el yo de mañana. Pero, ¿qué significa? De ser renacido, ¿verdad? Cuando yo me convertí, yo esperé casi, casi 40 años para convertirme. Yo sé que la camisa dice que yo tengo otra edad. Pero, en realidad, me tomó como 40 años para llegar a rendirme a Dios. Pero yo esperé tanto tiempo porque yo sabía que yo no quería fingir lo que era ser un cristiano. Creciendo en la iglesia, yo vi muchos que estaban ahí al frente y después se estaba fumando atrás. Después del servicio. Y yo dije, tú sabes qué, yo nunca voy a ser así. Si yo voy a pecar, yo voy a pecar completo. Si yo voy a servir a Dios, le voy a servir completo. Pero lo que eso significaba es que el día que yo fui renacido, es el día que yo tenía que cambiar todo. Yo no podía vivir en la misma manera que yo vivía antes. Porque si yo vivía en esa manera, eso significa que yo iba a ser quien yo antes era. Porque estoy viviendo en la misma manera. Pues, renacer es hacer las cosas completamente diferente de como lo hacían antes. Están asombrosos como Dios obra. Cada vez que yo predico, yo siento como si yo soy un mensajero. Soy responsable para escuchar lo que Dios quiere decir en cualquier evento. Y Dios me da títulos de mensajes normalmente después que alguien me pide predicar en algún lugar. Y yo sé que el título de ese mensaje es específico con lo que Dios quiere hacer en esa noche, con esa iglesia. Y lo que Dios me dio para compartir hoy es tan asombroso porque combina con todo lo que tú estás haciendo. Con el renacer, con el renacer, la última canción que los jóvenes cantaron, lo que el pastor Herario estaba diciendo. Y el título de este mensaje es Renacer de Proceso a Propósito. Hay muchos que viven, que están viviendo en el proceso y nunca han llegado al propósito. En el mundo de negocios, yo era un manager en Liderazgo a una estrategia de maneras de como empezar como una reunión. Y lo llaman los 3Ps, los 3Ps. Y primero es propósito, segundo es proceso, la tercera es pago. Y se parece así. Ok, hoy estamos aquí porque tenemos que hacer algo grande, porque eso es súper importante. Lo que vamos a hacer hoy es, ese es el proceso ahora, lo que vamos a hacer hoy es que vamos a hablar y vamos a averiguar qué podemos hacer para mejorar el asunto. Y la tercera es el pago. Y si lo hacemos, eso significa que todo va a cambiar después de todo eso. Pues, el propósito es primero en el mundo de negocios, pero en el mundo espiritual no podemos empezar con el propósito sin caminar en el proceso. Pues, ¿qué es proceso? ¿Qué es propósito? ¿Y cómo recibimos el pago? El propósito es algo tan importante. La mayoría de gente que vive, casi todos, tienen dos propósitos en sus vidas. Tienen familia y tienen trabajo. Los cristianos tienen tres, tienen la iglesia, familia y trabajo. Normalmente, cuando se ponen viejos y no pueden trabajar más y retiran, es cuando ellos se ponen más viejos más rápido. Ellos empiezan a disminuir porque ellos perdieron un propósito. Y si vamos a decir que la esposa o el esposo muere, cuando el segundo propósito muere, normalmente la otra persona sigue rápidamente. Porque ellos perdieron todos los propósitos. Ellos vivieron para esos propósitos y ahora no lo tienen. Mi papá tiene 75 años ahora y él se ve más joven en comparación con hombres que yo veo que tienen como 68 años. Pero eso es porque él vive para un propósito que no es un propósito de él. Eso es un propósito de Dios. Y mientras que él tiene un propósito, eso significa que él tiene uso, que Dios tiene uso para él. Pues es sumamente importante entender y aprender cómo llegar a tu propósito. Como yo dije antes, hay algunos que ellos viven en el proceso. Pero los que están viviendo en el proceso están viviendo derrotados. Pero, esto es una actividad de jóvenes, ¿verdad? Vamos a disfrutarlos un poquito. Yo quiero hacer una actividad con los jóvenes. Yo necesito dos jóvenes valientes. Un muchacho, una muchacha, por favor, póngase de pies. Yo sé que el Espíritu Santo tocó tu corazón cuando te dije, un joven valiente. Por favor, te voy a pagar, te voy a pagar, te voy a dar algo. Ok, aquí tenemos una, necesitamos una muchacha. Ahí están los valientes de Jeff Puerto Rico. Ok, ustedes dos van a tener equipos, ok. Tú vas a escoger dos personas, tú vas a escoger dos personas, tú vas a escoger primero, porque tú eres mujer, y tú vas a esperar tu turno. ¿Listo? Listo. Ok, selecciona una persona, cualquiera. De los jóvenes. Ahí está. Asignación. Ok. Ok. Oye, 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 oye. Es, es, es turno de... Oye, 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 oye. Oye, oye, oye. Ahora, vamos a escoger la próxima vez. ¿Doce? Doce. Aplauden a la doce. Ok, ahora tú. Otra persona, el menor. Toque. Y uno más. ok, ahí está, ahí está, aplaudos, aplaudos ok, vamos a hacer esto un poquito más interesante ahora tú escoges un adulto para estar en tu equipo adultos, empiecen a estirar y hay una hermosa madre que está ahí arriba ok, ahora, un adulto cualquiera, un adulto eso es dirigido por Dios, ellos no pueden desobedecer 3, 2, 1 ok, lo que vamos a hacer, ustedes van a correr ustedes van a correr, yo necesito una silla acá en este lado y yo necesito otra silla acá en este lado si unos diablos me pueden ayudar, por favor, gracias ok, lo que ustedes van a hacer tenemos equipos de 4 el adulto va, último ok ustedes van a correr 2 van a estar acá los otros 2 van a estar acá ustedes corren cuando tú llegas la otra, sí, pero ya, gracias ok, pero la manera que ustedes van a correr la primera persona va a correr así tú puedes escoger quién tú crees puedes hacer eso, ok y cuando esa persona volviendo loco llega acá la segunda persona va a correr como un perro en los 4 ok cuando llegas acá por eso, esto es para pobres ustedes pueden, ¿verdad? ok, cuando lleguen acá la tercera persona va a correr puede ser al revés o puede ser así mirando pero sí, en el piso eso es lo que los jóvenes van a hacer al final los adultos estamos confiando en ustedes para ganar ok ellos, ellos, ellos tienen que aprender cómo cuidar a los adultos, ¿verdad? pues los adultos van a coger los máscaras y cubrir sus ojos y ustedes tienen que dirigir los adultos hasta el final ¿listo? ok ya saben quién va a hacer lo que van a hacer sí, sí, sí claro ok, el primero acá los dos primeros acá el primero y el tercero y el tercero acá y el segundo y cuarto acá sí, sí sí, uno uno y tres acá dos y cuatro acá ok, apúrense apúrense dos acá y dos allá el primero y el tercero acá y el segundo y el cuarto allá ok sí, allá con ellos tú eres la cuarta, ¿no? sí, sí, sí acá sí, sí, sí ok ok perdón, perdón estamos organizando eso espontáneo no practicamos esto ok un equipo en este lado el otro equipo no, no, no tú eres el adulto, ¿no? sí correcto ustedes están corriendo contra ¿tú quieres ganar? pues sí esto es esto es una competencia ustedes no son amigas en este momento ok ustedes van acá ustedes son en diferentes equipos ¿verdad? ven acá ok cuando la primera persona viene acá es cuando tú empiezas en los cuatro ¿ok? y después cuando tú llegas allá eso es lo que vas a hacer estamos listos ustedes saben lo que van a hacer ¿sí? ok los primeros al revés ¿verdad? ok yo veo tus ojos eso no es al revés así es así es ok nuestro pianista va a tocar algo asombroso ¿estamos listos? ¿estamos listos? ok ustedes ustedes que están bien cómodos deben pararse deben gritar porque este es un servicio de jóvenes y deben llegar a ser ruidos porque ellos están corriendo por ustedes ok uno dos y tres ¡ليes! ¡lees! ¡no! 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 ¡Aquí la lá! ¡Aquí la lá! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡No me gustaría! ¡Eso es fascinante! Ok, vosotros, ven acá por favor, ven acá por favor. Yo les dije que te iba a pagar, ¿verdad? Y yo no puedo mentir aquí en el Sepúlpilo. ¡Ey! ¡Qué reyes! Somos reyes y sacerdotes, ¿verdad? A mí no me importa quién ganó, porque en serio, eso no era el propósito de esto. ¡Gracias! Otro aplauso, por favor. ¿Por qué yo hice eso? Si somos jóvenes, ellos son jóvenes. Yo era un joven. Mucho tiempo atrás. No se puede alcanzar un propósito antes de un proceso, ¿verdad? En la carrera, el proceso era la manera que ellos estaban corriendo, ¿verdad? Todos ustedes estaban riéndose y regocijando por el proceso, ¿verdad? Porque eso era lo que era divertido. Pero la meta era el propósito, y el propósito era la línea de la meta, ¿verdad? Es muy fácil ver el proceso y menospreciar el propósito. Es bien importante, la vida es así también. Este mensaje es algo que nació de mi proceso. Esto es un mensaje que yo tenía que aprender todo esto en como 20, 25 años de mi vida antes de que yo entregue mi vida a Dios. Y para mí, mi tiempo de proceso era 20 años. Y hablando de proceso, para llegar aquí, a Puerto Rico, a este evento, yo tenía que pelear y batallar un proceso también. Una, casi dos semanas atrás, tuvimos un campamento de jóvenes en Chicago. Un día, ojalá ustedes van a estar ahí, en Chicago, que era mejor en la edición. Pero esta camisa era de ese evento. Yo iba a ministrar un poquito ahí, y el día que yo iba a salir para el campamento, mi espalda como completamente en calambre. Y yo casi no podía morir. Pero yo fui. Lo ministré, fue poderoso. Dos días después de eso, regresamos a Chicago. Y esa noche, el domingo en la noche, me dio catarse. Yo pensé que era COVID. No te rían. En serio, yo pensé que era COVID, porque yo tenía infección de la garganta. Y yo estaba como, prendo al diablo, estoy sano en este momento. No pasaba el próximo momento. Estoy sano en este momento. Pero no pasaba nada. Yo fui a una doctora, me dio una inyección con antibióticos. Y en una semana, fui sano. El domingo pasado, fui sano. Y después yo salí para trabajar, y otra vez con mi espalda, otra vez. Todos esos ataques para evitar este momento. Pues los procesos no terminan. Pero no podemos dejar que los procesos impiden nosotros llegar a nuestros propósitos. Aquí, esta noche, aquí, este momento con ustedes, es el propósito. El diablo me atacó porque él no quiere que ustedes entiendan cómo salir del proceso para caminar en tu propósito. ¡Aleluya! 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 El propósito es el viaje. El camino, ¿verdad? Es como caminaban, como bobos, como payasos. Pero lo hicieron muy bien. Ejemplos de preguntas que personas preguntan cuando están en el proceso. Yo recuerdo cuando yo era joven. ¿Por qué estoy aquí? ¿Cuál es el punto de lo que sea? De todo en la vida, ¿verdad? ¿Por qué tengo que hacer esto? Yo prefiero estar con mis amigos. Yo prefiero estar comiendo pizza en vez de arroz con gandules. Yo prefiero hacer todas esas cosas. ¿Cuál es el punto? Cuando tú haces preguntas así, eso es prueba que tú estás en el proceso. Porque tú no has encontrado el propósito en lo que tú estás haciendo. Esas preguntas son preguntas válidas. Pero esas preguntas se mantienen en su proceso y demoran a llegar a tu propósito. Vamos a mirar a la historia de David. No voy a leer mucho, pero te voy a contar lo que pasó. Porque todos saben la historia del rey David. Pero estamos hablando de 1 Samuel capítulo 16. Samuel fue por la dirección de Dios para ungir el nuevo rey de Israel. Y cuando él llegó, él fue a la casa de David y él vio los hermanos de David. Y en los ojos del hombre, en los ojos del profeta, él vio personas que se parecían como si iban a ser como buen rey. Pero Dios estaba diciendo, no, no, no. Y él vio siete de esos hermanos. Y todos estaban ahí esperando para ser ungidos. Pero en 1 Samuel 16, 11. Samuel preguntó, son estos todos tus hijos. Y Isaías respondió, aún queda el menor. Es él que está apacentando las ovejas. Yo lo dije muy suave porque eso es una palabra difícil para mí. Samuel insistió, manda a buscarlo. Pues, no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga acá. Eso es muy interesante. Nadie te sientes hasta que él venga acá. Es muy interesante que los que no tenían un llamado, estaban en la fiesta. Y el único que tenían el llamado, estaba trabajando. Hay muchas personas que están ahí cerca del pastor, cerca de los líderes, están esperando para ese llamado. Pero Dios está mirando a la persona que está trabajando en la esquina, que está recogiendo el papelito, cuando la viejita lo tira. Pero más interesante que, eran siete, siete hermanos, que Dios dijo no. La significación, o el simbolismo del número siete, significa cumplimiento, ¿verdad? Pero Dios no estaba buscando de cumplir nada. El hermano número ocho, que es el número, significa nuevos comienzos, como dijo Heralio. Esto es un nuevo comienzo, ¿verdad? Renacer. Dios supo que él necesitaba hacer algo completamente nuevo. Y aquí viene el hermano número ocho, que es un nuevo comienzo, que era David, que él estaba en el pasto trabajando. Muy interesante que en el versículo 16, capítulo 16, versículo 11, el profeta dijo, pues no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga acá. ¿Cuántos saben que cuando un rey entre en un cuarto, todos tienen que estar de pie? ¿Cuántos saben que cuando hay una fiesta para el rey, el rey no es el primero de llegar ahí esperando a los otros? El rey siempre es el último de llegar. Y es bien interesante la manera que Dios lo hizo. Hermano número ocho, el nuevo comienzo, nada se puede encendar porque él va a ser el rey y el último de llegar a la fiesta. Los siete que estaban en la fiesta no servían porque el nuevo comienza, el nuevo comienzo estaba en el pasto. El nuevo comienzo estaba en el proceso, estaba en el camino hacia la fiesta. Él estaba buscando un nuevo comienzo. Dios está buscando un nuevo comienzo aquí en Puerto Rico. Dios está buscando nuevos comienzos en las vidas de ustedes. Ustedes siendo, diciendo renacer, ustedes están profetizando sobre ustedes mismos. El estado en el que es, no, el estado en que yo estuve en mi vida antes de renacer fue mi proceso. Durante mi proceso yo cometí errores innumerables, tomé desvíos innumerables y yo choqué contra paredes innumerables también. Pero durante ese viaje el diablo trató de convencerme que mi propósito era fracasar, que mi propósito era ser un drogadicto, que mi propósito era ser un alcohólico. Y él trató de convencerme que, tú estás bien. Tú estás bien porque tú eres una buena persona. Tú no estás haciendo daño a nadie. Tú eres un buen padre. Y porque yo quería cosas buenas, eso significa que yo soy una persona buena. Pues estoy. Yo comencé a creerlo porque me hacían sentir mejor. Yo estoy seguro que David sintió lo mismo en el paso. Que él sintió algo igual en su soledad. Y él está recordando ese momento que pusieron aceite en la cabeza de él y le dijeron que él iba a ser rey. Pero él mira sus uñas y ve la tierra, que eran los resultados de su trabajo. Yo no sé de ustedes, pero si me dicen que yo voy a ser rey, yo voy a caminar un poquito diferente. Yo voy a hablar un poquito diferente. Pero por eso yo no soy el rey David. Porque cuando ellos llamaron al rey David, ellos interrumpieron su proceso, su soledad para ungirle. Y después se regresó al pasto, a su soledad, a su proceso. Porque el pasto era el lugar de su entretenimiento. Él siendo responsable con su trabajo, era el lugar de su proceso. Hay muchos que hablan de esa historia y siempre hablan de que él hizo después de ser un hijo. Pero lo que yo encuentro tan asombroso es lo que él estaba haciendo antes de ser un hijo. Por eso Dios escogió a David. Porque él ya estaba entrenándose para la batalla que él tenía al frente de él. ¿Cuántos de ustedes están siendo fiel en tu proceso? ¿Están siendo fiel en tus responsabilidades? Cuando tus padres te preguntan si tú puedes hacer algo antes de que ellos llegan del trabajo. Y tú miras al reloj y hay como cinco minutos hasta que llegan y tú estás tirando toda la ropa debajo de la cama. Yo lo digo porque yo lo hago así. Pero soy renacido. Oh, tú escondes los trastes en el cabinete o algo así. Eso es tu proceso en el momento. Esas son tus responsabilidades. Eso es tu pasto. Y como yo dije antes, si tú estás haciendo algo y si tú tienes quejas y si tú tienes preguntas, eso es tu proceso. Tú no has llegado a entender el propósito de eso. Pero si podemos mirar a la vida de David y lo que él estaba haciendo antes de ser ungido del rey. Eso te puede dar confianza que siendo responsable en todo lo que tú tienes que hacer es algo que Dios quiere usar en tu futuro. Porque Dios llama a los preparados. Si tú estás serio de hacer algo en esta vida, tú tienes que lograr la habilidad de transformar los procesos en propósitos. Es un asunto de perspectiva. Y yo creo que ustedes pueden. El entrenamiento de Dios siempre ocurre durante el proceso. Siempre ocurre en soledad. La soledad es algo muy difícil para los jóvenes en estos días. Hablando por teléfonos de video chat. Siempre conectados con alguien. Group chats de mensajes como 15 personas hablando a la misma vez. Es muy difícil para los jóvenes hoy en día estar solos. Pero su recompensa pública siempre sigue su ofrenda y sacrificio privado. Dios quiere saber quién eres cuando estás solo. No quién eres cuando estás rodeado de otras personas. La mayoría de veces esos son personas muy diferentes. En privado Dios te desarrolla para que tengas el coraje de mostrar el tú de privado en público. Lo voy a decir otra vez. Lo voy a decir otra vez. En privado. En tu tiempo solo con Dios. Él desarrolla el coraje que tú necesitas para ser quien tú eres al frente de cualquier persona. Él te da la confianza. Él te da la fuerza que tú necesitas para ser quien Él te hizo ser. Eso es lo que el mundo necesita. eso es el mundo necesita tu verdadero tú no el tú de las redes sociales yo dije que yo soy un mensajero estoy leyendo mucho porque yo tengo que ser fiel con lo que Dios compartió conmigo para esta noche eso fue el proceso ahora vamos a hablar un poquito del propósito el proceso de David su entrenamiento le llevó a Goliat y le llevó al palacio mi proceso me llevó a ti hoy este momento a esta vida que estoy viviendo ahora sin vivir el proceso que yo viví yo no hubiera tenido la confianza para pararme aquí como si soy un hombre de Dios como si yo sé lo que estoy hablando yo solo estoy salvo por tres años y eso no fue fácil yo te dije que el diablo trató de convencerme que yo era que mi propósito es ser drogadicta drogadicto yo pensé si si tú me habías preguntado como 15 años atrás que si yo voy a vivir un día sin fumar marihuana yo me iba a reír claro que no yo voy a fumar hasta que hasta que me muero eso es lo que yo decía pero él me ayudó él me ayudó pero las personas que no quieren ser ayudados es imposible ayudarles todo de nosotros tenemos que llegar a un punto que reconocimos que necesitamos ayudar y cuando estamos en ese proceso estamos llegando a esa realización el propósito es es que necesitamos ayuda que no podemos solos y si el diablo te trata de convencer que tú puedes solo porque tú tienes talento porque tú tienes habilidades tú le dices tú sabes que diablo yo no soy como tú yo no me voy a caer por mi propio orgullo porque yo sé que sin Dios yo no puedo hacer nada el proceso es el viaje o el camino el propósito es la línea de meta entonces ¿cuál es el propósito? ¿por qué hacemos cualquier cosa? en cualquier cosa que tú tienes que hacer escuela trastes cuidando a tus hermanos escribiendo una nota lo que sea en cualquier cosa que tú haces tú tienes que entender que debe de tener un propósito porque si no es un mal gasto de tu tiempo en primera Samuel 17 David contra Goliath David estaba otra vez en el pasto y por casi 40 días ya en la línea de la batalla un gigante estaba maldiciendo el pueblo de Israel y ninguno ninguno tenían el coraje the courage right para pararse y para pelear contra Goliath y ese este pastor que pasaba todo su tiempo en las nubes en el pasto cantando salmos escribiendo canciones jugando con piedras ese vino y observó lo que lo que estaba pasando y él estaba como Dios mío como ellos pueden pararse ahí y oírle hablar de nuestro Dios de esa manera yo no sé de ustedes pero eso suena familiar con lo que está pasando en el mundo hoy hay gigantes que están hablando de nuestro Dios hay gigantes de yo ni quiero mencionar esos gigantes pero ustedes saben de qué habla pero qué hizo David Saúl visitó a David oh David dijo tú sabes qué yo le voy a botar él supo que el Dios que él conoce era era más poderoso que el gigante que estaba ahí pues lo que sucede es es que Saúl visitó a David y él y él trajo sus ropas militares le puso un casco de bronce en la cabeza le cubrió con una armadura David se ciñó la espada sobre sus ropas militares y trató de caminar pues no se les había probado antes entonces David dijo a Saúl no puedo caminar con esto pues no tengo experiencia con ella David se los quito el proceso de David era en el paso el propósito de David era en la batalla pero cuando él llegó a su lugar de su propósito aquellos que no estuvieron ahí durante su proceso intentarán decirle cómo abordar su propósito bien interesante ¿verdad? los que estaban ahí por 40 días ahora tienen algo que decir ay tú sabes que tú tienes que hacerlo así yo creo que ustedes conocen algunas personas así en tus vidas ¿verdad? que tienen esa cara también ay tú sabes que tú tienes que hacerlo así ¿verdad? y tú estás pensando Dios limpia mi mente porque le quiero partir la cara no sean más santos que yo perdóname Dios pensar eso le quiero partir la cara un poquito pero te tratan de decir cómo abordar tu propósito y cómo trabajar tu propósito ellos tratan de ponerte en una caja de un concepto de su propia creación para pelear una batalla que eran demasiado cobardes y gallinas para pelear ¿verdad? eso es lo que pasó Saúl trató de vestir a David con su armadura para que pudiera parecerse a Saúl mientras lo hacía ellos iban a ver las armaduras de Saúl y el pueblo iba a decir ay por fin el rey salió que tontería ¿verdad? pero David supo y él tenía la sabiduría de decir tú sabes qué yo no me siento cómodo con esta ropa si él lo hubiera hecho de la forma agua por favor en que Saúl quería Saúl podría haberse atribuido el mérito después de la victoria ay pues él ganó porque él tenía mis armaduras ¿verdad? él ganó porque él usó mi espada cuando tú encuentras tu propósito los que todavía están en sus procesos van a tratar de quitarte de tu propósito y eso es lo que Saúl estaba tratando de hacer en ese momento pero tú tienes que saber y tener confianza en lo que tú aprendiste durante el proceso que tú estás listo para tu propósito la única manera que tú puedes lograr esa confianza es cuando Dios te revela lo que tú tienes que aprender durante el tiempo en el propósito en el proceso en el lugar secreto en el tiempo de soledad 1 Samuel 17 40 ahora él va a pelear a golear y todos saben esto ¿verdad? posiblemente yo saco algo que ustedes nunca han pensado pero el versículo 40 y David tomando su callado en la mano escogió de arroyo cinco piedras lisas y las puso en el saco de pastor que traía en el surrón y con la onda en la mano se acercó al filisteo lo que yo encuentro muy interesante aquí es que él escogió cinco piedras ¿verdad? y yo no sé pero a mí cosas resaltan a mi vista cuando tiene números o cuando tiene otros significados pero él tomó cinco piedras y yo sé que la iglesia es la roca ¿verdad? él escogió cinco rocas ¿verdad? pero tenemos cinco ministerios también ¿verdad? David recogió un profeta un apóstol un maestro un evangelista y otro maestro siempre olvidamos los maestros y los puso en el saco de pastor ¿no tienes un saco pastor? ¿o estás desarrollando las piedras en tu saco? esta etapa de renacer Dios está escogiendo nuevas piedras para poner tu saco los métodos convenciales no era lo que se necesitaba para aplastar un gigante los gigantes no se aplastan con fuerza y eso es lo que todos los que estaban ahí por 40 días estaban pensando que yo no tengo suficiente fuerza para aplastar ese gigante pero David supo que los gigantes no se aplastan con fuerza se aplastan con un fe una fe entrenada en este último año la fe de todos ustedes ha sido probado ojalá ustedes han desarrollado unos callos en tu fe esos lugares que están un poquito más duro ¿verdad? eso es la fe entrenada cuando el mundo te dice tú eres un fracaso pero tú dices así mi Dios no me ve pero después que Goliat maldijo a David entonces dijo David al filisteo yo cambié un poquito de esto y esto está en 1 Samuel 17 45 a 47 entonces dijo David al filisteo pero yo lo cambié diciendo entonces dijo jóvenes en fuego Puerto Rico a sus gigantes jóvenes en fuego Puerto Rico a sus gigantes y recuerdan eso gigantes tú vienes a mí con espada con lanza con jabalina pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos el Dios de los escuadrones de Israel a quien tú has desviado el Señor entregará hoy en mis manos en tus manos y yo te derribaré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cadáveres del ejército de los filisteos o los gigantes de hoy en día a los aves del cielo a las tierras de la tierra para que toda la tierra sepa que hay Dios en Puerto Rico y que toda esta asemblea sepa que el Señor no libra ni con espada ni con lanza porque la batalla es del Señor y el nos entregará a ustedes en nuestras manos alaba Dios un aplauso para Dios porque él siempre está peleando nuestro favor él está peleando en este momento él estaba peleando en estas dos semanas porque el diablo estaba tratando de parar lo que va a pasar en esta noche pero hay una batalla y esa batalla Dios nunca lo va a perder en el nombre de Jesús pero el plan de Dios en ese asunto era diferente ellos estaban tratando de pelear con fuerza en el primer Samuel 17 49 David metió la mano en su saco y sacó de él una piedra yo no sé de ustedes pero si yo voy a tirar piedras o un gigante yo voy a sacar los cinco estoy loco él sacó uno eso ahí es un paso de fe él dijo yo tengo cinco ministerios pero yo solo necesito uno y en los cinco ministerios yo no sé si ustedes han visto el ejemplo con la mano pero la maestra es el pinky así se dice en español el pinky el pinky el pastor es este porque el pastor está casado a la iglesia el maestro siempre está cerca del pastor el evangelista es el dedo que tú no debes usar solo ¿verdad? ¿verdad? ustedes saben porque es el más largo que alcanza lo más lejos es el dedo del evangelista este aquí profeta porque el profeta dirige dirige señala 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 fue asombroso que el escogió la piedra del evangelista porque si tú vas a tirar tú vas a querer tirar lo más lejos que tú puedes y el evangelista puede viajar lo más lejos ¿verdad? pues David está ahí con un evangelista en su mano con una roca y él empezó a hacer esto y esto y esto y esto y a mí no me importa Goliath podía estar acá y David aquí tirando por allá y todos estaban como no está allá y él lo podía tirar así y va a volar allá y matar a Goliath ¿verdad? yo sé que algunos de ustedes conocen ese movimiento por las chancras de tu mamá que lo tiran y tú haces un giro en la esquina ungidos por el espíritu el lanzó la piedra al filisteo y le pegó en frente y la piedra se hundió en su frente y Goliath cayó a tierra sobre su rostro yo no sé de ustedes pero si algo me pega en la cabeza yo me voy a caer a la raza pero porque ese cantazo fue empujado por el viento del espíritu del espíritu santo ese cantazo trajo el gigante a postrarse al frente del hombre de Dios que encontró su propósito cuando tú encuentras tu propósito y llevas todo lo que tú aprendiste en tu tiempo del proceso Dios siempre va a hacer que los gigantes caen a sus pies y en ese momento David cortó la cabeza pero Dios quería hacerlo en una manera diferente con la chancleta de tu Dios no solo estaba destruyendo un gigante eso es lo que muchos piensan él estaba coronando un rey cuando esa piedra chocó contra la cabeza de Goliat eso fue el momento que David en los ojos del toro por fin era rey si tú confías en lo que Dios te enseñó durante tu proceso él pondrá la cabeza de gigantes a tus pies el propósito es el estado de aceptación y comprensión de lo que ocurrió durante su proceso y las respuestas que recibió de él esas respuestas de las preguntas que tú tenías en ese momento se convierten en tu testimonio porque cuando otros están en el proceso y están preguntando las mismas preguntas que tú preguntaste cuando tú estabas en ese proceso eso es tu testimonio esas victorias se convierten en tu munción en el proceso David peleó contra leones y peleó contra osos y esas victorias le ungieron para pelear contra gigantes Dios transforma los procesos en plataformas en plataformas Samuel 187 y casi va a terminar las mujeres cantaban mientras tocaban y decían Saúl ha matado sus miles y David a sus diez miles como yo dije que Dios transforma los procesos en plataformas David sin querer él practicando lo que él aprendió en el proceso matando el gigante los otros notaron y edificaron un una plataforma más alto del rey que ya existía la plataforma de Saúl era una plataforma de miles pero la plataforma de David era una plataforma de diez miles solo siendo responsable con su propósito Dios lo convirtió a una plataforma al final de todo llegamos a la vida y recibimos la recompensa de escuchar a nuestro padre decir buen y fiel servidor en quien me complazco cuando tú sabes cómo cambiar procesos en propósitos eso es lo que te espera la única cosa que yo podía darte hoy después de tus procesos y tus propósitos era un chocolate pero Dios te va a dar las palabras que no muchos pueden escuchar pero por eso debemos vivir para escuchar al padre el creador del universo decir fiel servidor en quien me complazco Dios no nos diseño para permanecer en un estado de proceso perpetuamente mientras vemos un proceso o un problema Dios ve una plataforma los ojos de nosotros veamos obstáculos pero Dios ve catapultas Dios te está preguntando hoy jóvenes adultos me dejarás usar tu proceso puedo usar tu enfermedad puedo usar tu escasez puedo usar tu duda en mi yo no sé de ustedes pero eso ahí es poderoso si hay alguien aquí que duda que Dios es real que Dios es todopoderoso Dios te está diciendo hoy que si Él puede usar eso tu problema en tu proceso para edificarte una plataforma porque si tú le das un chance Él te va a corregir esa duda y eso como yo dije antes se convierte en tu testimonio se convierte en tu unción vamos a ponernos de pies y vamos a tocar un poquito de de música si podemos entrar a esa canción con el instrumental para el momento pero yo quiero que cada persona en este cuarto en este momento empieza a conectarte realmente con quien tú eres en este momento cuáles son tus problemas cuáles son tus obstáculos en este momento Dios te está preguntando si tú confías en Él para usar eso hay muchos cristianos que pasan casi toda la vida en la iglesia y siempre están preguntando y siempre están orando y diciendo Dios cuál es mi llamado Dios que debo hacer Dios úsame yo quiero ser útil para usted Dios pero Dios te está respondiendo y Él está diciendo que si puedes confiar en Él con tus problemas en tu proceso porque Él quiere que tú gradúas de proceso a propósito si le entregas tu proceso Él verá que estás listo para tu propósito tú tienes que soltar lo que te duele lo que te duele pero hay muchos que no quieren soltarlo porque ellos saben que va a significar algo diferente por eso yo esperé tanto tiempo de entregar mi vida a Dios porque yo sabía que el momento que yo entregaba mi vida a Dios yo tenía que dejar de vivir para mí mismo si tú vas a estar aquí diciendo que somos renacidos eso significa que tenemos que entregar nuestros procesos a Dios y empezar a caminar en nuestro propósito yo no sé si hay personas aquí que quieren encontrar la razón por lo cual que Dios te hizo no dejes que tu proceso te aleje de su presencia porque eso es lo que pasa porque cuando estás en tu proceso estás quejando estás pidiendo Dios yo no entiendo por qué estás estás dando la culpa a Dios Dios por qué tú permitiste que esto pasara a mí y eso está impidiendo el propósito de la presencia que Él quiere compartir contigo pero una cosa que tenemos que entender es que a Dios no le importa si tú sientes la presencia de Dios para Él eso no es lo más importante lo más importante para Dios es que Dios puede sentir tu presencia porque Él nos ama Él nos rió con un propósito pero estamos usando los procesos como excusas estamos usando procesos como excusas estamos sacrificando la presencia de Dios por esas excusas lo que Dios está tratando de darte en el pasto en la soledad son las armas que necesitas en el campo de batalla en segundo corintios uno cuatro dice el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que también nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción dándoles el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios en el pasto Dios te consuela pero en el campo de batalla tú consuelas a otros y eso es el propósito que Dios quiere levantar en cada persona que está aquí en este día en esta noche cada persona si eres adulto si eres un joven Dios quiere mostrarte y enseñarte como consolar a otros porque eso es lo que Él necesita de cada uno de nosotros Dios le consoló en esta manera y estoy aquí tratando de consolar a ustedes igual y eso es algo que debe seguir y debe seguir y debe seguir estamos hablando tanto de cuan contagioso es COVID pero cuan contagioso es Dios cuan contagioso es lo que Dios quiere hacer en la vida de cada persona aquí y yo no sé si soy el único que cree en eso yo no sé si soy el único que está en fuego pero yo creí que esto era un servicio de jóvenes en fuego pero si ustedes no quieren arder yo voy a arder y si ustedes quieren arder ustedes pueden tocarme para coger ese fuego pero si no necesitan tocarme para coger ese fuego tú puedes tocar a tu vecino si tú crees que tú estás en fuego pues tú debes conectarte a Dios tú debes orar en este momento y preguntarle a Dios Dios muéstrame las cosas que están impidiendo yo sentir tu presencia cuando yo oro Dios muéstrame Dios dame las respuestas de las preguntas que yo tengo hay personas que ellos preguntan cuál es mi llamado y yo siempre respondo cuéntame tu testimonio y te digo tu llamado si Dios te sanó Dios te ungió para sanar a otros con la misma debilidad si tú antes tenías depresión o ansiedad y Dios te sanó de eso Dios te ungió para sanar a otros con lo mismo y si tú no lo crees recuerda ese versículo segundo colindios 1 4 yo no sé de ustedes pero Dios quiere ungir a algunas personas aquí en esta noche si hay personas que necesitan algo de Dios para salirse de ese proceso este es tu momento eso es el propósito de la vida para encontrar victoria sobre el proceso si hay personas que quieren más de Dios que quieren encontrar su propósito empiezan a orar pasa al frente si quieres pero yo no sé de ustedes pero yo tengo hambre para hacer la voluntad de Dios yo tengo hambre para ver un cambio en Puerto Rico hay muchos que dijeron que esperan algo de Dios en esta noche este es tu momento si no lo quieres o no lo necesitas tú te puedes sentar o puedes ir a la casa o lo que sea pero yo sé que hay algunos aquí que quieren ser piedras en la bolsa del pastor para aplastar gigantes hay personas que quieren ser confiados en Dios una de mis oraciones es era antes Dios yo confío en ti pero un día yo llegué y yo entendí que es obvio que yo confío en Dios yo no tengo que decirle a Dios que yo confío en Él y ese día yo cambié mi oración de Dios yo confío en ti Dios hazme en alguien con quien tú puedes confiar empiezan a orar empiezan a orar empiezan a pedirle a orar a a a a a a Gracias por ver el video. 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 Amigo. 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 Amigo.